¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Hoy invitamos a todos los trabajadores, a todas aquellas personas que están elaborando en alguna empresa, que estén muy al pendiente en esta emisión de C7 Negocios, porque vamos a platicar sobre sus derechos y cómo defenderlos. Estaremos platicando precisamente con la Procuradora de la Defensa del Trabajo en el Estado de Jalisco. Ella nos estará pues dando algunos tips en materia de recomendación, pero sobre todo nos estará planteando cómo defender nuestros derechos cuando estamos trabajando, cuando nos integramos a los sectores productivos. Por un lado, por otro también conocer cuáles son algunas de nuestras obligaciones y compromisos y el papel fundamental que tienen nuestros empleadores. Por otro también vamos a platicar sobre la capacitación. Usted recordará hace apenas algunos días estuvimos platicando sobre la importancia de que recibamos capacitación para poder ir generando nuevas oportunidades de empresa. Y en esta emisión vamos a platicar precisamente sobre un ciclo de conferencias, diferentes actividades que están surgiendo con el propósito de que los emprendedores podamos conocer cuáles son algunas de las estrategias. Por un lado, de la parte administrativa, operativa de nuestros negocios, pero también por otra, pues ¿por qué no? Aprender a hacer negocio. Aprender a la elaboración de algunos productos y disfrutar de lo que tenemos en nuestro entorno de una manera saludable. Le queremos invitar pues para que se quede con nosotros 30 30 53 07 los números telefónicos. Hoy vamos a ofrecerle, como siempre, dos convocatorias. Una de ellas es para que se lleve los productos de Zapotlán el Grande. Tenemos una canasta donde se nos muestran los productos que son pues tradicionales, típicos de Zapotlán el Grande. Y otro tiene que ver con esta empresa dedicada a los derivados de la leche, Fadmora, que también nos hizo llegar por ahí unas canastas especiales para nuestro público. 30 30 53 07, los números telefónicos, usted decide en cuál de las convocatorias quiere participar. Y bueno, yo le quiero compartir a usted que según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se extiende que el despido del trabajo es cuando ocurre una situación de despido injustificado, pues el trabajador tiene algunas alternativas y propuestas como es acudir a las instancias jurídicas para la defensa de, pues en este caso, de su empleo. Cuando el trabajador considera improcedente la causal que aplica el empleador, puede ser de aquella que se imputa a la presencia de hechos o circunstancias que respondan directa o indirectamente al trabajador, o cuando el empleador pone término al contrato aplicando como causal las necesidades de la empresa y el trabajador las considera prácticamente inexistentes. En el momento que existe un despido injustificado por ley le corresponde y debe ser pagado lo que compete a la parte de los aguinaldos, las vacaciones, la prima vacacional, la prima de antigüedad, 12 días por año, 90 días de salario de indemnización, salarios vencidos y prescripción de los 60 días. Todos estos temas los vamos a platicar en esta emisión de C7 Negocios. Bueno, yo le quiero invitar a usted a que se quede con nosotros y participe. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy, a Silvia Delgadillo, quien es procuradora de la defensa del trabajo, que hoy nos acompaña y nos estará planteando precisamente la defensa de nuestros derechos. Antes que nada, buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Silvia. También nos acompaña, usted ya la conoce, ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros en C7 Negocios, Mónica Hernández Villela, ella es emprendedora de pues su negocio Moniquei, que además de producir pues ahora sí que el pan, en este caso, nutritivo, saludable, y que, bueno, de alguna manera su presentación tiene que ver con los nutrientes y demás, pues usted también la conoce porque es una luchadora incansable de estarle dando asistencia, darle formación a los emprendedores. ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Muy bien, Fabián, un gusto como siempre estar con usted. Que por cierto ya está preparada todo un ciclo de actividades para ir capacitando a los emprendedores. Así es, este sábado iniciamos con nuestros talleres. Muy bien, vamos a platicar sobre estos temas interesantes. Le invitamos a usted a que se quede con nosotros y, bueno, hablemos un poquito sobre los despidos injustificados, si les parece bien. Los despidos injustificados que en muchas ocasiones se presentan cuando, pues, en este caso, el empleado considera que se están violentando sus derechos, que no hay una justificación o una razón precisa al momento en que el propietario de la empresa, el empleador, le dice, ¿sabes qué? Ya no queremos tener relación laboral contigo. ¿Cómo podemos nosotros identificar si realmente se están rompiendo esas relaciones de una manera injustificada? Claro que sí. Te comento un poco de sobre lo que hacemos ahí en la Procuraduría de Francia del Trabajo. Lo que hacemos es, bueno, es una institución pública que tiene como propósito asesorar y representar a los trabajadores que no cuentan con abogado particular, al igual que los sindicatos. Con nosotros recurren, van todos los trabajadores que no cuentan con abogado, que los despiden injustificada, la primera causal es la injustificada, que los corren injustificadamente de sus trabajos. Otra causa es que no les quieren pagar ya sea lo que es el aguinaldo, sus derechos, que por ley les corresponde, que es también muchos, muchas de las veces los trabajadores no cuentan con seguridad social y acuden con nosotros, al igual que la retención de salario. Es cuando, es la mayoría de veces que van los trabajadores con nosotros. Lo que hacemos ahí, tenemos mesas de conciliación. Escuchamos al trabajador, lo asesoramos y le damos un citatorio, el cual tiene que llevarle al patrón y tiene que acudir el día y hora mencionado, que se menciona el citatorio. Y hay mesas de trabajo que siempre apostamos a llegar a un buen arreglo, a una conciliación. Siempre lo que se está pretendiendo es consolidar la conciliación, es decir, que haya un término que beneficie tanto al empleador como al trabajador. Esto con el propósito de brindarles esa tranquilidad, que se cumplan sus derechos y que se cumplan las obligaciones. Esta Procuraduría de la Defensa del Trabajador es dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, dependemos de la Secretaría. Estamos, te comento, el domicilio es la calle Humboldt 132. También hay procuradías foráneas, Puerto Vallarta, Utlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, que acudan con nosotros. Es muy importante que el trabajador acuda con nosotros por cualquier situación. Muchas de las ocasiones los trabajadores nada más van a asesoría. También van por el, como te comenté anteriormente, la principal causa es el despido injustificado. Y nosotros desde la asesoría, asesoramos, conciliamos, si no llegamos a ninguna conciliación, le elaboramos la demanda y le representamos todo el juicio, hasta el dictamen de lauda. Y igual, de igual manera, también le podemos hacer su, llegamos a otro recurso que es el amparo. Claro. Es difícil en muchas ocasiones que el empresario o el dueño de un negocio, pues, atienda con cautela todos estos lineamientos que van surgiendo dentro de una empresa en la parte administrativa, operativa. Y esto obviamente, pues, también significa una atención directa en la parte administrativa. El trabajador debe de ser consciente de lo que implica su contrato. Hay que conocer ese contrato y saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones, porque en muchas ocasiones podemos decir que es injustificado, pero en realidad, en la realidad de las cosas, no acudo en mis horarios, no utilizo el equipo correspondiente, trabajo de manera deficiente. ¿Ahí qué pasa? En estos casos, ¿qué pasa? cuando hay esas inconsistencias e incumplimiento por parte del trabajador. Es decir, la Procuraduría revisa el expediente, lo va valorando, va determinando quién es el que tiene la razón en el asunto y va tratando de lograr esa conciliación. Claro que sí. Por eso es muy importante que cuando el trabajador comience a elaborar en un trabajo, siempre tiene que tener un contrato y tiene que tener copia al trabajador, el cual ahí va a establecer el horario, el salario. Para empezar, tiene que tener su contrato y en el contrato tiene que estipular y tiene que darle la seguridad social, porque muchas veces acuden con nosotros los trabajadores que tienen hasta cinco años laborando en la empresa y no cuentan con seguro. O sea, por eso es muy importante que el trabajador, antes de entrar a trabajar, hable con el patrón y le comente, claro que sí, que le diga, bueno, o sea, yo entro a trabajar, pero siempre y cuando me den seguridad social, el salario en tiempo y forma, el horario que sea de ocho horas. Debe de haber un salario definido, un acuerdo para el pago. Claro que es un horario, si son siete días, tiene que tener, o sea, obviamente la semana tiene siete días, tiene que tener un día de descanso. Es muy importante que tengan su contrato y que señalen lo que te estoy comentando. Pero eso también es una protección para, en este caso, el emprendedor, ¿no? El empresario tiene que hacer esos contratos porque, digo, a final de cuentas también él tiene que tener esa... Claro que sí, es la obligación del patrón. Ese documento. ¿Cómo, por ejemplo, tú, Moni, que tú eres una emprendedora que además de brindarle oportunidades para que más personas vayan generando su propio negocio, tú cómo vas de alguna manera delineando las acciones en beneficio de tus trabajadores? Se vuelve complicada esta parte a modo de orientación para quienes nos están siguiendo a través de la señal de C7, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta? Primero, ya nos decía Silvia, tener un contrato bien estipulado. Sí. Bueno, yo lo manejo por medio de un contador y la administradora, que es la abogada, se les realizó su contrato a mis empleados. Sí. Fui aprendiendo. Hay cosas que no sabía. Difícil, ¿no? Muy difícil. Esa es la parte más difícil en manejar a la gente, este, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? El dirigirla, el poder que no todos opinamos igual, pero al final de cuentas vamos por una misma visión, vamos por un mismo negocio, este, para mí es la parte más difícil de todas, sí, de toda mi mi estructura de vida. Claro. Es lo, el, tengo empleados muy trabajadores, responsables, pero como todo hay de todo, ¿no? Entonces, el darles el contrato, el que estemos de acuerdo, en que los días había cosas que no sabíamos, entonces nos hemos ido informando que afortunadamente la bendita tecnología ya, a ver, ¿no? Facilita las cosas. Que fulanito me dijo que hiciera esto, no, pero yo, a ver, vámonos viendo en la Secretaría del Trabajo y aquí nos dice, ni tú ni yo, y nos alineamos. Entonces, vamos y cada día vamos descubriendo nuevas cosas y, y este, y pues siguiendo los lineamientos para yo cumplir con ellos, pero ellos también cumplir conmigo. Entonces, es, es un dame y te doy, es un equipo. Si ellos cumplen, yo todos tienen su, este, sus beneficios. Oye, Moni, pero hay algo muy importante y qué bueno que estás tú como emprendedora platicando con nosotros sobre este tema, porque cuando un trabajador está bien, el negocio está operando de manera eficiente y los beneficios son conjuntos. Es decir, no solo le va bien al, al dueño del negocio, sino también al trabajador. Es decir, hay una oportunidad de que vaya creciendo, hay mayores utilidades en beneficio del trabajador, o sea, todo, todo, todo es un círculo, ¿no? Cuando las cosas funcionan adecuadamente, tanto el emprendedor como sus trabajadores, pues reciben ese beneficio. Sí, de, de, de antemano, cuando va funcionando y tú ves que, o ya fueron horas extras en el trabajo, pues esas son dobles, se pagan dobles, se les pagan, si se ocupa que sea un domingo, pues se paga también el doble, el domingo, más una utilidad que es extra del día domingo. Entonces, ellos, este, todos, ellos aportan a cooperar al negocio, este, a la empresa, y nosotros aportamos, pues económicamente con ellos, ¿no? Es, es un, este, es un dame y te doy, ¿no? En trabajo, es un, para mí es un servicio, no son favores, es un servicio porque ellos están dándome el servicio y están recibiendo algo a cambio, ¿no? Está un pago. Están recibiendo un pago. Entonces, los que cumplen, pues se van muy bien, hay ahora, las temporadas buenas que para nosotros son Navidad o Roscas de Reyes, hay quien duplica su semana, ¿sí? Y hay gente que con eso está bien y con eso se queda, ¿no? Con lo que de su semana no puede, no quiere, no, este, y hasta ahí. Pero los que quieren trabajar, que es la mayoría, compiten, hacen y, y este, y se están fijando, están viendo en los puntos, este, donde hacen falta artes, cosas que no, que no se limiten. Un trabajador comprometido es un beneficio directo para la empresa y entonces, este, pues ahí se da ese, ese círculo de beneficios. Antes de irnos a la pausa, yo sí quisiera comentarles a ustedes, amigos, que hay esa posibilidad de ir recibiendo capacitación y asesoría en la parte administrativa hacia las empresas. Hay instituciones como, por ejemplo, el Fondo Jalisco, que brinda orientación en esta parte de cómo ir, este, manejando adecuadamente los procesos administrativos en cuanto a la operatividad, en beneficio también del trabajador para evitar conflictos y roces y después demandas y todo este tipo de situaciones. La capacitación fundamental, Moni. Es fundamental. Sí, tienes que, día con día, yo estoy tomando cursos, mañana voy a uno, de empresarios, de negocios y sobre todo de, en el producto, ¿no? Estamos mejorando, innovando, eh, siempre tiene que haber la capacitación desde lo laboral y yo soy más en lo emocional, en lo espiritual, te comentaba el programa pasado, si las personas están emocionalmente bien, van a dar más en su trabajo, va a ser, este, más ligero el día, porque cuando no llega uno enojado o pasa alguna situación, entonces, estando emocionalmente bien, funcionan mejor las empresas. Y funcionan bien las empresas. Bueno, muchísimas gracias, vamos a usted a invitarle a una breve pausa, enseguida regresaremos con más de ese siete negocios, vamos a seguir abordando este tema, conociendo sobre el papel que está realizando la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuáles son algunos de los, pues ahora sí que trámites que realizan los trabajadores para poder, este, conciliar sus procesos y bueno, vamos a también a conocer un poquito sobre la capacitación, la formación y más sobre el negocio de Money Cake. Si les parece bien, puede usted marcar nuestros números telefónicos y participar en dos convocatorias, 3030-5307, los números telefónicos, tenemos dos paquetes, uno de ellos son los productos de Zapotlán el Grande y también de Fadmora, es una empresa dedicada a los derivados de la leche. ¿Cuál de las dos opciones le interesa? 3030-5307. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias a todas las personas que están amablemente marcando el 3030-5307, hoy dos convocatorias, los productos típicos, tradicionales de Zapotlán el Grande, usted recordará, hace apenas el viernes de la semana pasada estuvieron con nosotros autoridades y representantes turísticos y nos hablaban sobre las bondades que tiene Zapotlán el Grande en torno a la elaboración de algunos productos dulces típicos, bebidas típicas de la región y bueno, nos compartieron esta canasta, también nuestros amigos de Fadmora que son emprendedores dedicados a los derivados de la leche que han tenido un crecimiento importante, que ellos están exponiendo a nivel nacional sus productos, están buscando nuevos mercados y garantizando obviamente el contenido y la elaboración de sus productos a base de la leche. Así es como ellos están trabajando, si a usted le interesa alguna de estas dos convocatorias, con mucho gusto puede participar desde este momento. Si les parece bien, hoy estamos platicando con Mónica Hernández Villela, quien es emprendedora de Money Cake, que nos viene a hacer una invitación en torno a los cursos de capacitación y también estamos platicando con Silvia Delgadillo, quien es procuradora de la defensa del trabajo. Hay llamadas, hay preguntas. Claudia Larios dice una pregunta para la licenciada. Trabajo como recepcionista, despidieron a mi compañera, ahora trabajo los dos turnos y no me dan descanso. ¿Es correcto o me deben de pagar más? O de plano deben de contratar a otra persona, nos preguntan. Claro que sí. Pero existe un contrato, ¿no? Claro, primeramente existe un contrato, el cual se menciona que tiene un horario, eso lo tiene que tener de ocho horas. Claudia está trabajando el doble. Claro, obviamente se le tiene que pagar el doble de salario. En caso que no le estén pagando, que acuda con nosotros. Que acuda con nosotros y ahí le asesoramos. ¿De qué manera? Bueno, vamos a mandar citar al patrón y vamos a decirle que o le paga más o ella nomás se va a hacer cargo de su horario, como principalmente lo hacía. ¿Cuántos casos de este tipo están ustedes recibiendo ahí en la Procuraduría? Más o menos al día, si hay una estadística de la situación que se da en cuanto a lo que un trabajador pudiera considerar como una injusticia laboral. Regularmente atendemos de 140 a 150 personas diario. Este es el trabajador que acude todos los días en busca de una, pues ahora sí que, la presentación quizás de una queja, una demanda, una querella. Injusticia laboral. Ahora, de este porcentaje, de este número, ¿qué porcentaje realmente logra constatar que se trató de una injusticia laboral? Como te comentaba, de estas 150 personas que acuden diario con nosotros, esos trabajadores, les giramos citatorio a unos, diario atendemos 98 citatorios. Que son ya los trámites de conciliación. Que ya es para llegar a una buena conciliación, de las cuales conciliamos del 60 al 70%. ¿Del total de los casos? Del total de los casos. Un 60 más o menos diario. ¿Siempre tiene razón el trabajador? No, no siempre tiene razón. Por lo mismo, citamos siempre al patrón para llegar a un arreglo. Pero ahí nos damos cuenta, cuando llega el patrón, muchas de las ocasiones, el mismo trabajador renuncia. Y ya es cuando, bueno, decimos, bueno, usted ya renunció, ya nos muestra los papeles, el patrón, y bueno, pues ahí ya cambia todo, ¿verdad? Porque siempre el trabajador, algunas veces dicen que lo despidieron. Pero con esos papeles que nos muestra el patrón, bueno, pues ya nada más, pues ¿qué le decimos? Silvia, ¿cuáles son los elementos que un trabajador debe defender siempre? Primero, su salario, me imagino que al momento de firmar un contrato ya hay una definición de cuál va a ser su paga. Claro que sí. ¿Jornada de trabajo? ¿Qué más? Lo que es el salario, su aguinaldo, sus vacaciones. Recuerda que por siete días laborados tiene que descansar uno. Tiene derecho a la seguridad social. Y tiene derecho a que respeten, tiene que ser, tiene que tener un trato digno. También acuden con nosotros muchos trabajadores que los hostigan, que los maltratan. Esto no debe de ser. Y lo que hacemos, bueno, citamos al patrón y ahí en estas ocasiones, pues siempre vamos a defender al trabajador. Ahora, ¿cuáles son algunos de los requisitos que debe de llevar el trabajador un momento que quiera presentar una querella, una queja, que sienta que están violentando sus derechos? Sí, siempre se tiene que identificar, ya sea con pasaporte, con su INE, con su acta de nacimiento. Es para darle un buen, o sea, siempre tiene que llevar alguna identificación. Y tiene que llevar todos los documentos. Si tiene contrato, sus recibos de nóminas, es importante que los lleven. Ahora, nos dice, por ejemplo, Marta Sánchez, de la Colonia Las Villas, ¿qué puedo hacer para exigir que mi empleado, perdón, que mi patrón, me pueda otorgar una copia de mi contrato? No lo tengo. Ah, sencillo. Tiene que ir a Recursos Humanos o directamente con el patrón. Y el patrón tiene la obligación de dar el contrato. Susana Navarro, del fraccionamiento Las Hebras, nos dice aquí, dice, es muy interesante programa. ¿Qué sucede cuando te enfermas y el mismo trabajo no se puede hacer y es culpa del trabajador, nos dice? No, por eso es importante que el trabajador cuente con seguridad social. Porque si se enferma el trabajador, bueno, si cuenta con la seguridad social, se le va a incapacitar y no se la va a descontar los días laborados. Y si no cuenta con seguridad social, el patrón tiene la obligación de pagarle el médico y todo lo que sea medicinas. Y esta es una responsabilidad, obviamente, del empleador. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos, que está próxima la tercera Feria del Empleo. Esta se estará realizando, es la primera en Tlajomulco, el día de mañana, mañana se va a llevar a cabo. Son 40 empresas con 2 mil vacantes. 300 de estas vacantes estarán dedicadas a personas con discapacidad y de la tercera edad. La cita es en Multiplazas del Valle, allá en Tlajomulco. Recuerde, el día de mañana, jueves 25, a las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El domicilio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Claro que sí, es la calle Humboldt, 132, entre Juan Manuel e Independencia. Todos los trabajadores que sientan que se han violentado sus derechos pueden acudir a esta Procuraduría para recibir toda esta información. Y bueno, también, otro de los temas que estamos abordando en esta noche aquí en C7 Negocios tiene que ver con la capacitación, la formación de los emprendedores, que ya hablábamos, por un lado, la parte administrativa, que es tan fundamental para poder tener una administración y operatividad de nuestra empresa de manera sana, donde se tengan el conocimiento necesario para poder ir generando unos recursos humanos eficientes y sin problemas. Pero otra es también la manera en que se trabaja y se opera dentro de las empresas. Obviamente, una de las estrategias cuando ya se está hablando de empresas socialmente responsables es orientar a futuros emprendedores para que estos puedan tener su propio negocio y esa es una tarea en la que se ha dedicado muy de lleno Mónica Hernández Villela, emprendedora Mónica. Mónica, platícanos, hay un ciclo de conferencias ya en puerta. Sí, mira, iniciamos, como siempre, el último sábado del mes, este sábado 27 de febrero, tenemos nuestro tianguis orgánico, donde vienen tres talleres de panadería, ahora va a ser pura panadería, vamos a hacer empanadas de hojaldre, que te esperamos ahí. Oye, luego las empanadas en plena Semana Santa. Sí, para Semana Santa, empanadas de atún, de queso con rajas, de espinacas con queso. Estas van a ser para este próximo sábado, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 10 a 2. Nuestros talleres son totalmente gratuitos, el último sábado del mes, es para que aprendas a hacerlos tú en casa, no necesitas grandes equipos, iniciar tu propio negocio poco a poco como ama de casa, madre soltera o hasta papá, una persona sola, ¿no? Pueden iniciar esto. Después tenemos un taller de medicinas alternativas con algunos de nuestros invitados productores que ya nos llegaron todos los que son los garbanzos, frijol, lentejas orgánicas, los alimentos saludables también, ya tenemos variedad que están listos para este sábado y arrancamos nuestro taller este 4 de marzo, 4 de marzo, 10 de la mañana, es panadería vegana totalmente. ¿Qué es esta panadería vegana? Vegana es un alimento sin producto animal, que hay gente que es alérgica. O sea, no lleva leche, no lleva huevo. No lleva leche, no lleva huevo, no lleva mantequilla, ningún derivado animal, ni sustituto ni nada, son aceite de coco, miel de agave, harina integral y semillas o frutos secos. Sí, son tres recetas y tenemos el taller, estos sí tienen costo, ya las informamos ahí en Moniquei, es el viernes 4 de marzo a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde y el viernes 11 de marzo tenemos el que es de panadería sin gluten, que hay gente que también es alérgica al gluten y son harina de arroz, harina de amaranto, harina de avena, harina de centeno, eso es nuestro taller. Oye, son alimentos saludables, es la parte de la estrategia, es una, insisto, una estrategia de innovación que ustedes están presentando y que además están formando a futuros emprendedores, tanto varones como damas pueden acudir, algún número telefónico, también niños. Bueno, pues es importante que los niños también comencen. Sí, mira, más de que innovando es una necesidad, que realmente ahorita en la sociedad hay tantas enfermedades que hay gente que sí, de oler o de comer el trigo o algo que tenga gluten o que tenga, este, que tenga producto animal, sí los llevan al hospital. Entonces es una, es una necesidad. El teléfono es 4040 2080 y estamos en la avenida Normalista 648 a cuadra y media de la normal. Bien, pues ahí tiene usted los datos, si le interesa, nosotros nos quedamos, tomamos nota de ellos y se los estaremos proporcionando, si a usted le interesa participar en algunos de estos cursos, por lo pronto el del sábado es totalmente gratuito. El del sábado es totalmente gratuito. Hay un cupo limitado, ¿no? Sí, un cupo limitado por el espacio y estén cómodos. Muy bien, gracias a Mónica Hernández Villela, emprendedora de MónicaE, por habernos acompañado en esta emisión de C7 Negocios y gracias a Silvia Delgadillo, procuradora de la Defensa del Trabajo, muy amable. No, gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias a usted también por el favor de su atención, le invitamos a continuación al noticiero. Sigue en compañía de la señal de C7 Jalisco. Muy buenas noches.